Candela E Mamá mira que me quemo, mamá que me estoy quemando, es no quemándome yo, ay, que se queme el mundo entero. Candela E, se quema la chupamba, Candela E, se quema la chupamba, que se quema esta familia, se queman los sabaneros, es no quemándome yo, ay, que se queme el mundo entero. Candela E, se quema la chupamba, Candela E, se quema la chupamba, Mamá mira que me quemo, mamá que se queme Emilia, es no quemándome yo, ay, que se queme el mundo entero. Candela E, se quema la chupamba, Candela E, se quema la chupamba, Candela E, se quema la chupamba, Candela E, se quema y no cuesta nada. Candela E, se quema la chupamba, Candela E, se quema la chupamba, Mamá mira que me quemo, mamá que me estoy quemando, es no quemándome yo, ay, que se queme el mundo entero. Candela E, se quema la chupamba, Candela E, se quema la chupamba, Candela E, se quema la chupamba. Candela E, se quema la chupamba, Candela E, se quema la chupamba. Candela E, se quema la chupamba, Candela E, se quema la chupamba. Candela E, se quema la chupamba, Candela E, se quema la chupamba. Candela E, se quema la chupamba, Candela E, se quema la chupamba, Mamá mira que me quemo, mamá que me estoy quemando, es no quemándome yo, ay, ay, que se queme el mundo entero. Candela E, se quema la chupamba, Candela E, se quema la chupamba.